¿Me puedes explicar qué hacemos ahora? ¿Tú te crees que lo sé? No tengo ni idea. ¿Eres el dueño de esto? Oye, niñato, que yo sea listo no significa que sepa cómo funcionan todos los cacharros. ¡Vamos a morir! ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes calca? ¡Ay, Dios mío, mierda! La gallina torolaca ha puesto huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina torolaca ha puesto muchos huevos y ya no sé qué más. Oye, ¿tú qué? ¿Sabes qué hace un pez en el agua? No sé, dime. Nada. ¡Ajá, soy yo! ¡Y qué más! Y quiero hacer una cosa. ¿Sabes qué es? ¡Exacto! ¡Quiero hacer caca! ¡Yujú! ¡Qué peste, por favor! ¡Esto es el papel de bater! ¡Qué asco! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Hola a todos! ¡Soy yo, Mickey Mouse! ¡Hoy estoy con dos amigos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco!